Tírale al ángulo Hola que tal amigos de Tírale al Ángulo me encuentro con Roberto Ortiz la voz autorizada en el atletismo en México para hablar sobre el tema de Oscar Pistorius este atleta que en el 2008 estuvo en los Paralímpicos y para el 2012 estuvo en los Juegos Olímpicos Convencionales donde participó en la prueba de 400 metros que vamos a hablar acerca de la sentencia que ya dio la juez acerca de Pistorius que opinas de... primero que nada que opinas de su carrera como atleta paraolímpico y su llegada a los Juegos Olímpicos Convencionales en Londres 2012 Bueno mi querido Aníbal Oscar Pistorius es... antes y después no ha habido otro en toda la historia de los Juegos Olímpicos desde su creación en 1896 en Atenas nunca ha habido otro es el único atleta que ha participado en los Juegos Olímpicos de verano en los llamados tradicionales y en los Juegos Olímpicos de... paraolímpicos con atletas discapacitados con algún problema que de alguna manera hace que sea extraordinariamente notorio este hecho Ahora, ¿qué opinas acerca de que este atleta use unas prótesis que posiblemente le ayuden en algún impulso con los atletas que no tienen ningún impulso? Normalmente pues tienen las piernas bien y Pistorius que tiene las prótesis pero al parecer estas prótesis tenían como un resorte, ¿no? que podría ser que ayudara al atleta a tener más velocidad Sí, amigos, es cierto, ¿eh? Eso no se te ocurre a ti hubo una infinidad de situaciones en las que decían no, es importantísimo, es que tiene ventaja Hay que puntualizar que Pistorius tiene dos piernas emputadas desde los 11 meses de nacimiento le hacen las prótesis y vive con ellas para cuando ya se vuelve atleta de alto rendimiento y va a representar a Sudáfrica en los Juegos Paraolímpicos la prótesis es especial es de titanio igual que los Spikes se ve, se analiza hay comités del Comité Olímpico un área del Comité Olímpico que analiza que no tenga ventaja entonces se supone que no tenía digo, al principio suponían que tenía una serie de mecanismos que le daba ventajas se comprueba se analizan las prótesis y se comprueba que no tiene ventaja que es un elemento más que le permite llevar una mejor biomecánica la prótesis tal vez era una innovación como el mundo que es el material sintético diferente al tartán que estaba en tradición porque el mundo aparece en 1900 perdón, en los Juegos Olímpicos del 2004 en Beijing ya para el 2008 en Beijing y luego cuando él compite se llevan cuatro años en estar discutiendo el apellante del Comité Olímpico hace una serie de gestiones agota yo creo que ese es uno de los grandes méritos de él hasta que es admitido en los Juegos Olímpicos de verano en los Juegos Olímpicos de Londres y qué tal qué opinas de esto que estamos hablando por ejemplo de que llegó a tocar el cielo y de repente pues con esta historia donde pues asesina a su novia en el baño y llega al infierno fíjate que yo creo que esto pues no es de todos los deportistas pero históricamente se dan en un tiempo Oscar Pistorius es producto de una serie de críticas porque era aficionado a una a una sustancia que él decía que tomaba era una hormona que tomaba este para compensar ese el desarrollo de psicomotriz se comprueba en el en el juicio que fue por cierto muy largo casi dos años este que que esto esta sustancia que él tomaba creaba un estado de ansiedad y y de de tensión de depresión o de euforia y que la afición que él tenía era aficionado a las armas era aficionado al tiro con mucha frecuencia invitaba aprovechaba las invitaciones que le hacían a los diferentes eventos para visitar el polígono de tiro como se dio en uno de los eventos que fue a a Italia y bueno pues era era su afición su segunda afición después del deporte como su hobby como su hobby exacto entonces bueno todo esto eran atenuantes que él tenía las atenuantes se decía que imagínate que todo un jurado se lleva dos años en determinar que era accidental mucha gente todavía no se explica como alguien en tu casa que era una residencia muy grande con varias habitaciones él dormía por seguridad con un arma igual que sus medicamentos en el buro de su recámara al escuchar el ruidos extraños supuso esta es la es la teoría que él dio es decir la tesis que él dio supuso que se había metido un ratero un extraño a su casa y que él partase de que él se tenía que poner las prótesis no se iba a levantar corriendo como cualquiera entonces se 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 para de la cama o se siente en la cama y en dirección al baño dispara a través de la puerta cuatro balazos sin saber que Richter estaba ahí y que no le avisó que iba no y también hay que hay que reconocer que Sudáfrica es de los países con más delincuencia a nivel mundial entonces por ese lado puede ser la sentencia de la juez fueron de cinco años pues en prisión obviamente él va a pasar estos cinco años en una prisión con un cuarto para él solo en una enfermería porque él no puede estar con los demás presos entonces este es el comentario de Roberto Ortiz de Aníbal Mesa Bernal para Tírala al Ángulo Tírale al Ángulo